Le saluda Santiago Mata. Vamos a comentar el cuarto día de guerra en Ucrania. En primer lugar, respecto a los avances del ejército ruso, hay que decir que ya no hace falta consultar grandes estudiosos en Twitter porque tenemos este mapa de Wikipedia que está bastante bien, vamos, está fenomenal, con lo cual aquí está todo dicho. Respecto a lo dicho ayer, se confirma que los principales avances rusos siguen siendo en el sur, que han tomado Melitopol, vemos aquí en este vídeo de la esquina de arriba, y también en dirección a Mariupol, también en la ciudad de Berdyansk. Estas dos ciudades, Berdyansk ya está a 50 km de Mariupol y con la conquista de Mariupol ya quedaría el mar de Azov como un mediterráneo ruso, con un mar interno ya totalmente expulsado Ucrania, el estado ucraniano, del mar de Azov. Lo cual sería ya uno de los objetivos porque empalmarían con los rebeldes de, bueno, los rebeldes, las zonas ocupadas por Rusia, en el Donbass, y ya amenazaría todo ese flanco. También en el sur, en dirección a Odessa, han cruzado los rusos el de Dnieper y están cercando en ese sentido Gerson. Por lo tanto, es un avance que continúa. En cambio, a Azov en Mariupol, aunque como digo han llegado a Berdyansk, se ha frenado el avance para garantizar los suministros, no por otra cosa. Es cierto que en las grandes ciudades, en Kiev y Kharkov, los rusos no han penetrado, no consiguen entrar. Pero, respecto a lo dicho ayer, de que Kiev no estuviera amenazada, hoy sí, sí se confirma que están avanzando por el noreste, por el noreste están avanzando en dirección a Kiev, también se mantiene el avance. Por lo tanto, el avance ruso sigue siendo innegable y por eso hoy se abre la cuestión de la negociación. Un tercer punto que quiero tratar es el de las protestas. Hoy ha habido como 800 arrestados en Rusia. La gente sabe en Rusia que se enfrenta por lo menos a 10 días de prisión. Y también aporto esta foto de Chernigov, que hoy han bombardeado con un misil el teatro de Chernigov, lo han destruido. Y es un misil lanzado desde Bielorrusia. Por eso también hoy es un día de sanciones, se han impuesto sanciones a Rusia, se le ha vetado el estapacio aeroeuropeo, etc. Pero evidentemente Bielorrusia también está implicadísima. Y por último, el tema fundamental de hoy eran las negociaciones. Hoy ya Ucrania ha dejado claro el presidente que está dispuesto a negociar con Rusia. Eso sí, en la frontera, no va a ir a Bielorrusia. Pero claro, aquí la gran cuestión es que se me da desde entonces todo esto ha sido un paripé. Todo esto ha sido para lavarle la cara al presidente ucraniano y que pueda firmar, digamos, someterse a Rusia sin ser considerado en su país un traidor. Bueno, es un poco conspiratorio, pero al final el resultado ha sido este. Se premiaría al agresor. Ya lo decía en ese vídeo en el cual le auguraba que no iba a haber guerra. Que al fin y al cabo Putin sin guerra ya tenía garantizado que conseguiría doblegar a Ucrania e impedirle la entrada en la OTAN, etc. Bueno, parece que al final efectivamente no ha sido así en el sentido de que Ucrania no se ha doblegado inicialmente. No se ha plegado a las presiones rusas. Y en ese sentido quizá el que ha fallado ha sido Estados Unidos, porque de Estados Unidos se esperaba en Rusia que fuera el que quisiera entrar, entre comillas, en razón a los ucranianos. No ha sido así y ha sido Rusia misma, vamos, Putin, el que con una guerra lamentable y nunca excusable, el que al final ha impuesto su voluntad. Y bueno, pues desgraciadamente lo pagará el pueblo ruso. Se dará a Rusia esa garantía de que Ucrania no estará en la OTAN, pero una garantía pírrica porque realmente perjudicará a todos. No solo a Ucrania, que queda cercenado su territorio, etc. Sino la propia Rusia, pues bueno, a cambio de no tener esa supuesta amenaza de la OTAN, de tener misiles de la OTAN. Bien, con lo cual efectivamente la inseguridad en el continente permanecerá. Por lo menos quizá lo único positivo que se podría sacar de esta cesión, si es que Ucrania realmente se pliega a los deseos de Putin, es que la guerra habrá sido corta y la amenaza nuclear no se habrá extendido. En fin, no sabemos. Putin seguirá siendo un hombre peligroso para los estados vecinos y precisamente quizá por eso la OTAN se frenará en sus entusiasmos. Es toda una posibilidad, porque también es posible que Ucrania siga resistiendo. Nada más por hoy, muchas gracias. El cuarto día de guerra, 27 de febrero.